Imasec del mes de noviembre, que hoy día conocimos, Banco Central lo conoce hoy día en su informe, cuánto creció la economía chilena en noviembre pasado, y esto fue de 3,1%, esto supera ampliamente las expectativas. Hay que recordar que las expectativas de crecimiento para el mes de noviembre estaban en torno al 2% en la encuesta Bloomberg, y luego estaban en 2,7% en la encuesta de expectativas económicas luego de conocer los indicadores sectoriales. De tal manera que haber crecido 3,1% es algo muy positivo, y Imasec Minero se expandió 5,5% en el mes de noviembre. Y es decir que en esta ocasión empujó el carro de la economía chilena en noviembre pasado, porque el resto de los sectores no mineros crecieron 2,7%. La combinación de estos dos es el 3,1% de crecimiento. Esto a pesar de que noviembre tiene un día hábil menos, noviembre de 2018 respecto de noviembre de 2017. De tal manera que con esto podemos no asegurar, pero sí con una alta probabilidad, decir que el crecimiento de la economía chilena, el 4% para 2018 está virtualmente ahí, virtualmente disponible. Que crezcamos a eso, el rango de crecimiento para el mes de diciembre es muy razonable para poder acceder a este 4% de crecimiento anual, que es lo que hemos venido hablando, comentando. Difícil, difícil, no imposible, pero difícil que sea 4,1%. Pero sí, vamos a estar con altísima probabilidad en un 4%. Esto revela una recuperación respecto del 1,5% de crecimiento de 2017. Nos alegramos que con este crecimiento se generen más oportunidades para los chilenos, se genere mayor bienestar, y que hemos conocido también el índice de remuneraciones, que creció 4,1% en términos nominales, 1,3% en términos reales, y este índice también es positivo. No nos sorprendió tanto, pero sí estábamos algo más bajo, nosotros estábamos en torno al 3%. ¿Se vuelve sorprendido? O sea, una sorpresa del 3 entre 1, no una sorpresa enorme, pero sí fue positivo la cita final. Nuestro número estaba más cercano al 3. Y luego, como se dice, le hago un llamado en buena, a los que no creyeron, a que crean. Y que continúe porque a medida que se van materializando proyectos de inversión, como por ejemplo, Quebrada Blanca 2, que va a aportar en su PIB de construcción 11.000 nuevos empleos, que también para esta empresa que visitamos hoy día es un proyecto muy importante, quebrada Blanca 2, es un proyecto que va a generar más producción, es más inversión y también más empleo. Este círculo virtuoso es el que nos gustaría que se diera, que continuara. Y efectivamente, ¿por qué creo? Yo creo que hay varias razones. En primer lugar, porque la gente ve algunos lugarrones en el escenario internacional. El escenario internacional es un escenario complejo, tenemos una guerra comercial, ustedes pueden revisar las informaciones respecto de esto, y un tema muy complejo, que ojalá se resuelva bien, pero que no hay una garantía de que se va a resolver bien. Guerra comercial, alza de tasas en Estados Unidos, en fin, temas geopolíticos, hay una serie de elementos en el tema internacional. Yo creo que también, porque hay una exigencia mayor hacia los gobiernos de centro de derecha, pero nuevas noticias positivas para las semanas que vienen. ¿Cuántas exactamente? No podemos decir, pero sí que no solamente tengamos una baja en lo que ha ocurrido, sino que tengamos una baja también en algunas semanas más. Es decir, esperamos que los consumidores chilenos puedan tener nuevos alivios en el tema.